Una institución importante en el sur de nuestro país, ese es el Liceo de Ciudad Neili, que llegó esta semana a los 50 años de fundación. Es por eso que se hizo una actividad de celebración en las instalaciones de este centro educativo. Morando estos 50 años esta semana con diversas actividades, principalmente hoy con un grupo selecto de estudiantes destacados, de primeros promedios y como les insté a ser ciudadanos de bien. Una de las primeras instituciones que hubo acá, junto con los de Golfito y otras instituciones, cuando en la génesis de esta región educativa había pocos centros educativos de secundaria. En la actividad estuvieron ex directores quienes se recordaron la importancia del liceo y cómo vino evolucionando con el paso del tiempo. Un honor haber trabajado en el Liceo de Ciudad Neili, 16 en el colegio nocturno y 16 en este liceo. Y me jubilé aquí en este liceo con gran orgullo. Para el director del liceo fue un proyecto visionario en su momento y que se consolidó con el tiempo. Es un proyecto visionario, un proyecto de personas que lo hicieron, diríamos otro como debe ser, a honores con el espíritu que yo ya modernamente el espíritu de Omar Dengo, de servir a cambio de nada. Un asunto filantrópico que estamos perdiendo, esto estamos perdiendo de servir y colaborar, no porque nos paguen, sino porque es nuestra profesión. Pero en medio de la celebración de los 50 años, también está la necesidad de una nueva infraestructura para dar abasto con la población educativa. Bueno, aquí hemos tenido dos diputados, estuvimos con el diputado Wagner y estuvimos con el diputado Viales. Ambos han tomado posición de decir que bueno, que sí es una necesidad. Lo que pasa es que de momento no hemos tenido ningún accionario, porque nosotros estamos pidiendo una audiencia con el señor ministro o una audiencia con el señor presidente para mostrarle a él la realidad del liceo, cómo está el liceo y la urgencia de construir otro centro educativo. Los primeros bachilleres que salieron de ese liceo fueron en 1973. ¡Suscríbete al canal!